hola 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 bien estoy estaba revisando las novedades bien pongamos entre comillas que trae el nueva versión de windows 10 bien vamos a revisar la mixta bien windows 10 por defecto ahora trae este programita se llama visor de realidad mixta que nos permite por ejemplo básicamente ver objetos en 3d nos permite incluso imprimir bien y nos permite en este caso a los modos ya que hemos creado nos permite abrirlo con pint 3d bien que es la nueva versión de pint bien esto por ejemplo es un modelo que yo tenía por ejemplo y como ven ahora estaba intentando pintarlo hace una especie de text pint una cosa así una pintura de texturas como ven hay como una especie de grado de color ahí bien varios colores un rojo más intenso otro más claro este es como lo tenía sin texturizar sin pintar y acá es como menos como está imitando no está quedando muy bien quedamos pero bueno lo interesante que tiene esto que además permite obviamente pintar bien nos permite crear materiales mate brillante metal mate y metal pulido por ejemplo no tenemos varios varios tipos de pinceles por ejemplo lo cual es interesante bien y además podemos además de pintar también podemos crear objetos bien podemos crear objetos dos dimensiones formas en tres dimensiones podríamos incluso poner acá unos modelos de estos predefinidos que la verdad no me gustan para nada son bastante fieros pero podemos crear incluso objetos 3d bien por ejemplo yo podría crear un cubo ven por ejemplo pongo un cubo acá ahí por ejemplo y a ella por ejemplo lo podría girar mover hacer lo que quiera básicamente rotarlo y bien incluso podría escalarlo ven es a ver básicamente es un concepto de rudimentos de modelado digamos de esa forma son rudimentos de modelado es un modelado en base a geometrías bien en base a primitivas básicamente como ven aquí no somos un modelo de primitivas incluso podemos crear garabatos ven por ejemplo yo podría crear un garabato así por ejemplo y ese garabato me lo va a convertir en 3d por ejemplo no ven obviamente con un cuerpo es no qué sé yo no sé básico pero bueno vamos control z cuando se está paré para atrás control z para atrás control z para atrás vamos a ponerlo a ver si me permite cerrar este otro que ha puesto cubo no bueno tiene una limita ahí está bien y después incluso sale un garabato en 3d bien el garabato contorno redondeado por ejemplo por ejemplo yo lo pongo ahí un garabato y el garabato esto lo convierte en 3d dimensiones también ven y le ponen una forma redondeada por ejemplo entonces yo quisiera por ejemplo esta parte de los armadones por ejemplo yo quisiera que estos armadones los podía hacer con este garabato 3d bien porque en realidad es un es eso es un cuadrado que tiene la forma redondeada esa bien su armadón yo podría haber hecho con esto bien podemos poner lo que llaman adhesivos que básicamente los adhesivos son figuritas acá o podemos crearle incluso poner texturas bien el problema es que la distribución de texturas no es muy buena que hagamos particularmente no me gusta como cómo hace la distribución de texturas bien por ejemplo yo pongo acá la textura esta y ahora tengo que mover ejemplo escalarla podría moverla por ejemplo por acá bien a verla pero como ven no queda del todo no queda muy bien que digamos o sea serviría en todo caso que si yo tuviera por parte el modelo bien el modelo tuviera por partes bien y después los voy a contar pero ya le digo el creo que el detalle que tiene es que lo que son las texturas la crea de forma redonda bien es eso va a ser un círculo ven de forma circular lo cual no tiene mucho sentido realmente bien bien entonces yo pongo esta acá y tampoco es que me dé mucho mucha forma de crear un mucha forma de escalar bien de o sea de escalar la propia textura bien entonces tenemos una textura de un tamaño muy grande y que cuando la amplíe se forma un poco en ahora por ejemplo yo tomaría esta otra bien no sepamos por ejemplo no ven yo cuando la grande se va escalando es como que como concepto básico de iniciaciones en 3d sirve bien pero realmente no es algo tan interesante no es algo tan bueno aquí por ejemplo podría escribir textos también podríamos ponerle efectos los efectos en sí mismo no sé qué serían bien agregar colores de fondo cosas por el estilo por ejemplo bien y aquí podría ver o no ver el lienzo por ejemplo ven y aquí por ejemplo en remix se pueden subir modelos o descargar modelos bien yo podría por ejemplo hacer este modelo subirlo bien y por ejemplo acá hay alguien que hizo por ejemplo hubo gente que se curró bastante por ejemplo este cachorrito está bastante bien bastante bien logrado bien bastante bien hecho entonces es como es como todo es como pint que sé yo yo particularmente nunca usé pint pero de hecho en mi caso particular soy más usuario de linux por lo tanto lo que siempre utilice fue gimp bien pero sin embargo esto gente que utiliza paint que es una herramienta bastante básica de lo que es dibujo y hacen cosas de muy buena calidad y entonces es como seamos al caso es como un acercamiento bien si es como un acercamiento motor 3d bien ya que tiene una funcionalidad básica de movimientos bien mucho más simple que lo que sería un editor 3d bien y por ejemplo blender por ejemplo no sería no es tan fácil de manejar como esto bien no sería ponerme el el objeto rotarlo esta forma o girarlo de una forma tan gráfica ven por ejemplo o yo poder crear objetos tan simples bien obviamente son demasiado simples estos objetos o sea si nos ponemos a buscar detalles realmente tienen errores en la o sea que tienen uves muy simples es decir yo le digo el hecho de las texturas como bien pero teniendo en cuenta las limitaciones bien por ejemplo por ejemplo yo voy a poner en brillante por ejemplo teniendo en cuenta de esas limitaciones se pueden lograr buenas cosas ven por ejemplo yo vamos a pintar a ver si me permita ahora pinceles y vamos a pintar con spray por ejemplo yo con spray por ejemplo puedo hacer esto ven voy a hacer una especie de pintura viene al spray como si fuera ven lo cual quedaría así mismo bien si quisiera rellenar todo completo podría tener la balde de pintura que con la balde de pintura es como es como que diga es como funciona como una especie de si es funcionando como paint pero en tres dimensiones bien yo pongo pintura acá lo pinto todo cuando yo quisiera que todo fuera todo un color uniforme lo pinto así ven y después yo quiero que en lugares puntuales en otros lugares puntuales vaya creando otros colores por ejemplo que es lo que yo hice yo el degradado de ese color bien de ese color que yo le hice ahí por ejemplo sería acá en los respaldos yo podría hacer que en este caso por ejemplo pasara de brillante a mate por ejemplo o a mate y vamos a ponerlo en mate y cambiarlo un poco el color vamos a bajarlo un poquito ahí por ejemplo yo podría lograr eso de especie de degradado de color por ejemplo y así por ejemplo podría lograr cosas como más lo que se quiere como una estética mucho más más bonita si vamos al caso bien se puede las texturas como la textura no es que las tome muy bien que vamos tampoco bien y el problema es que no yo no veo que haya capas no veo que hagan o sea no hay un sistema de capas ni mucho menos es como que un poco extraño el sistema no como funciona el sistema bien pero esto de que me permita ver el objeto y girarlo y pintarlo esta forma bien pintarlo como si fuera un dibujo bien utilizarlo como si fuera un dibujo por ejemplo yo ahora voy a guardarlo y voy a abrirlo con guardar exportarlo tendría que haber puesto no es interesante bien eso a mí ya de por sí ya me gustó el hecho de que en windows 10 ya por ejemplo ya tiene lo que es la impresora 3d bien lo que es la impresora 3d que nos permite ver los objetos ven por ejemplo si yo tengo acá alguno abierto esto el problema es que yo las cosas que tengo en blender están en punto blend siempre bien están en punto blend y no en otro formato la nave por ejemplo esta es la nave .vg ven las naves las naves yo por ejemplo esta la tengo el problema en lo que es en la impresora es que por lo general la impresora no le no llega a ver no puede agarrar no agarra del todo bien los lo que son los los materiales por ejemplo ven ven este personaje este este objeto tiene materiales en base a colores bien pero por ejemplo podría es como una vista previa de lo que son los objetos 3d bien si yo quise llevarlo por ejemplo a unity no tendría que estar ahora por ejemplo vamos a exportar archivo vamos a exportarlo como como obj no me deja como obj tng otro no me deja no tiene obj bien siempre sofa reemplazar si si y ahora si uno fuera por ejemplo acá la parte de objetos 3d ya estaría ese sofá simple que yo había hecho acá ya tendría que estar por ejemplo no en este caso como ven crea una el fbx que lo que utiliza es el fbm si no me equivoco bien que es un fbx con compresión quedó comprimido adentro están todos los materiales bien porque de hecho que pese 40 megas un fbx es bastante raro bien ya digo es decir es algo simple está bueno por ejemplo las herramientas que tienen por ejemplo son el programa de estos programas para abrir archivos bien como son el paint 3d ehhh ehhh la impresora 3d o que esta bueno o sea en si mismo el programa esta pensado para abrir para utilizar como una impresora 3d no abrir con ehhh ehhh bien donde esta otra aplicación ehhh lo que sería la impresora 3d la impresora 3d el problema es que la impresora 3d solo me abre ehhh ovej la impresora 3d abre solamente ovej bien yo quisiera imprimirlo tendría que ponerlo en ovej creo si no tengo que abrirlo con esto tengo que abrirlo con el visor de realidad mixta por ejemplo bien pero la impresora así mismo lo que es impresora admite solo ovej bien y extrañamente ehhh 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 paint no me exporta a ovej lo cual es raro bien bien por ejemplo yo ya acá lo exporte ya me quedo obviamente quedo un poco extraño pues yo le puse unas cuantas cosas pero por ejemplo le puse uno tiene un material más mate y otro tiene un material más metálico por ejemplo y acá quedo esa especie de esa especie de colchón que hice vamos a ver vamos a ver si me permite puedo acercar si me entendí que podía acercar el movimiento que se puede hacer también con con el con el con las flechas direccionales bien y bueno se me tranca un poquito vista de modelos bien ahí por ejemplo tengo una rotación está interesante o sea ya digo por ejemplo acá la que es la parte de texturizado es bastante bastante mal así mismo porque es una proyección típica es una proyección o sea lo que hace es tipo un proyección de v cuadrado no es como y además que cuando nosotros agrandamos la la básicamente cuando agrandamos la textura se se puede formar y no no es uniforme es como raro bien eso en particular acerca de lo que es las texturas pero después lo que es pintado por ejemplo si yo quisiera hacer un modelo y pintarlo de varios colores y después agregarle no sé como ya digo por ejemplo yo con este modelo por ejemplo podría con colores nada más yo lo podría hacer o sea se pueden hacer modelos Bastante sencillos Con cosas ahí como Yo pienso que como concepto Para alguien que está empezando en 3D Empezar con esto, con un modelo así Bastante sencillo, está bueno Es una idea bastante interesante A mí ya le digo, a mí me cuesta un poquito El hecho de que hay ciertas cosas Que yo ya más o menos Pero bueno, ya le digo, estuve probando Y ahí de hecho Este texturizado así como medio de la carrera También estuve probando y me gustó En sí mismo, bien, o sea Yo lo utilizaría por ejemplo Para Por ejemplo yo lo utilizaría para esto Para hacer modelos y pintarlos Bien, hacer una especie de De pintura con colores y tipo de cosas así Lo cual estaría bien, estaría bueno Pero bueno, en sí mismo Más o menos era un mínimo resumen Acerca de eso No he visto mucho contenido en España Acerca de este programito Así que Ahora sí, me voy despidiendo Hasta la próxima